Ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, doscientas mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas. Entonces, estamos sembrando doscientas mil y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Ahí en Tulum, un parque de más de mil hectáreas, el Parque del Jaguar. Se va a ampliar la reserva natural de Calakmul y en la zona arqueológica de Uxmal, dos mil doscientas hectáreas de reserva. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlán. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca. Nada. ¿Cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera?